Hola, mi nombre es Jafreisi Muñoz, representante del sector Villa Providenciador. Te invito a que nos acompañen al setamen Reina de las Fiestas Patronales San Pedro 2018, este 26 de junio, que se estará efectuando en el Bajo Techo Club Centro a las 8 de la noche. Te esperamos. ¡Gracias por ver el video!